Mi niño, es un señor, caballero, persona, ser humano, generoso, maravilloso, mi hijo. Mira qué bien, Anita, y tú te tocó trabajar con él y tú le enseñaste teatro, a él le gustaba mucho, él quería, una vez dijo en entrevista, quiero llegar a Hollywood, no sé si, él será su sueño. Ahora, él estudió un semestre en la Academia de Fernando González, después se tuvo que salir porque estaba haciendo animación y qué sé yo, y cuando él fue a hacer teleserie me pidieron que lo preparara y ahí nos hicimos junta.